¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Te estás tratando de dar maromas. Te estás tratando de darte maromas. En la cama del perro vas a quedar lleno de pelos. Todo tiene que cambiar y limpiar. ¿Cómo te encanta esa fregada cama? Tengo que comprar a ti la tuya, ¿verdad? Matías. Matías. Bye-bye. Bye-bye. ¿Cómo haces bye-bye? Bye-bye. Uh-oh.